ganarás de 20 a 100 dólares si encuentras esta moneda hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins aquí me encuentro haciendo cacería de monedas y observando las monedas de 1974 letra de de kennedy como ven amigos estamos tratando de encontrar la que viene con el error en el frente de la moneda o donde dice in god with trust y así se verían las letras dobles esa pieza como pueden observar tiene un valor desde los 20 dólares en extra fine hasta los a 100 dólares sin circular la de 1974 con la letra de así que vamos a observar a algunas piezas de estas de 1974 como ven estoy haciendo cacería de monedas de medios dólares por ahí tengo varias que tengo que checar y he tenido la suerte de encontrarme ya varias con muy buenos errores así que pues vamos a observar esta de 1974 con la letra de y ya observaron los valores que puede llegar a alcanzar esta hermosa moneda muy bien amigos ahí se observa perfecto así que gracias por observar otro vídeo te invito a que te suscribas al canal en este canal pues damos información de monedas buscamos errores variedades y todo el sobre el tema de la numismática muy bien amigos como podemos observar aquí tenemos la moneda de 1974 con la letra de medio dólar kennedy y lo que le vamos a buscar a esta pieza es donde dice donde dice we trust que tenga doble o doble day en el anverso y si encontramos el error ya observaron los precios pero para observarla pues aquí tengo el microscopio y vamos a observar esta hermosa pieza de 1974 recuerden que en vídeos anteriores he encontrado del 71 del 72 del 73 con error doble pero en el reverso así que hoy toca observar esta de 1974 a ver si tiene algún error en el frente donde dice ingot we trust o de perdido en el reverso muy bien amigos déjenme enfocar el el microscopio para que puedan observar esta pieza así que voy a levantar la cámara me disculpan por favor para mostrarles el microscopio ok ahí lo tenemos creo que ahí se mira perfecto déjenme quitarle el zoom para que puedan observar bien esta pieza así que creo que ahí se mira bien muy bien amigos ahí se mira perfecto ok amigos pues aquí tenemos la moneda de 1974 déjenme mostrársela de nuevo 1974 con la letra de y pues vamos a observarla aquí en el microscopio así que como ven amigos ahí se observa muy claramente y vamos a observar donde dice ingot we trust a ver si tiene error doble como ven amigos ahí tiene las letras no se miran doble se mira muy normal esta moneda de 1974 ahí está 1974 no tiene doble day en el anverso pero déjenme darle vuelta para observar el reverso de esta moneda a ver si nos toca suerte y la encontramos con error en el reverso muy bien amigos ya le dimos vuelta a la moneda de medio dólar vamos a observar primero donde dice united a ver si tiene error y como ven amigos esta pieza me salió con error doble también de 1974 ahí observamos en la letra u el doble day la letra u 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 la let tenemos américa aquí se nota menos pero como ven es una pieza que salió con double die reverse ahora vamos a observar donde dice medio dólar a ver si tiene el error también en estas letras y como ven amigos ahí tienen la letra h marcado doble la letra a la letra l la f pueden observar atrás de la letra f el metal extra vamos a ver donde dice dólar aquí no se le nota mucho muy poco pero donde se le mira más es donde dice united así que amigos ahí está bien marcado el double die esta pieza pues salió con error pero recuerden buscarle el error en el anverso ya que ahí están los precios si encuentran el error doble donde dice en dios confiamos así que amigos aquí estoy checando mis monedas de medio dólar ya que pues siempre trato de encontrar los errores las variedades en esta hermosa pieza así que amigos y esta información les gustó los invito a que se suscriban a mi canal en la noche tendremos un en vivo para buscar unas piezas con error así que va a ser muy interesante los invito a que estén atentos al en vivo de esta noche gracias amigos nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chau